Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Sudelis? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Pepe o Stephanie? Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. No me regalen más libros porque no los leo. Ese cuadrito que está ahí, usted pone su teléfono en modo foto y lo pega y lo va a llevar rápido al link bien facilito. Más rápido que telemundopr.com. Bueno, y ahora sí, ya yo estoy listo con nuestra buena gente, la gran familia de McDonald's. Óyeme, si te gusta aventurarte, atiéndeme bien que esto te va a interesar. Participa en Saborea Nuestra Isla y tendrás la oportunidad de irte de turismo interno y ganar premios a Gracias a McDonald's. Mira, solo por descargar la aplicación de McDonald's, así mismo, búscalo, McDonald's Latinoamérica, McDonald's Latinoamérica. Y registrarte estará participando para premios semanales y un gran premio final de un estadio en rincón. Si yo fuera tú no lo pienso dos veces para participar, descarga ahora mismo la aplicación de McDonald's Latinoamérica. Detalles en SaboreaNuestraIsla.com. Bueno, hoy es viernes y lo quisimos hacer diferente. Mandamos a Finito por la calle, por ahí, y él está frente a una casa. ¡Qué rayos! Vamos a ver si lo vemos. Vamos a sorprender. Él tiene que tocar la puerta y vamos a ver. ¡Y adiante, Finito! Está literalmente en la calle. 6.57, 6.57, 6.59. Ahí está. Me dijeron que aquí vive Doña Carmen, aquí en la 6.59. ¡Doña Carmen! ¡Ahí viene Doña Carmen! Doña Carmen, estoy aquí para sorprenderla con la gente linda de McDonald's. Doña Carmen, ¿cómo estás? Bien, bien o más bien. Adelante. Mira, Ale, estoy aquí con Doña Carmen. ¡Qué bueno que pudimos llegar a la casa de Doña Carmen! ¡Wow! La vamos a bendecir y me encanta. Y gracias a nuestra buena gente de McDonald's que hace posible este juego para llegar a estas personas. Gente humilde, gente como usted, que lo podamos de alguna manera llegar. Y estoy bien, bien, bien contento con esta sección. Doña Carmen, buenas noches. ¿Me escuchas ya, verdad? Doña Carmen, buenas noches, lo saluda Ale. Buena, buena. ¿Cómo estás, Ale? Todo bien. Doña Carmen, estoy aquí bien contento que podamos llegar de esta manera a su casa. Estoy bien, bien feliz acá. Estoy contento que podamos llegar a su casa. Ok. Ale. Dime, mi amor. ¿Cómo estás? Gracias por mandarme a esta persona y estoy bien contenta por visitarme. ¡Qué bueno! Doña Carmen, finito, dile a Doña Carmen. Doña Carmen está bien contenta. Muy bien. Presénteme ahí, ¿con quién está Doña Carmen hoy? Finito. ¿Con quién está Doña Carmen? ¿Cuál es el nombre del caballero? Él es... Onelcio. Onelcio. Y Betty. Ellos son que vecinos, amigos, que están por ahí. Son vecinos y amigos. Ah, muy bien, perfecto. Mira, pues, finito. Vamos a cobrar rápido esto. Por los primeros 50 dólares, Doña Carmen tiene que ir al cuarto y regar la cama antes de 15 segundos. Doña Carmen tiene que ir al cuarto y regar la cama. Nos fuimos. Nos fuimos. ¡Viene Doña Carmen! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Y que regarla. ¡Ega, rayo! ¡Rígala, Doña Carmen! ¡Rígala! ¡Rígala! Te creo, Doña Carmen. Te creo, Doña Carmen. ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Reto cumplido, Alex! Muy bien. Doña Carmen, vamos para el otro reto. Tiene que buscar... Próximo reto. Una prenda de vestir y... O una gorra. ¿Una prenda de vestir? O una peluca, lo que usted tenga. Pero hay que ponerle algo afinito encima. ¿Cómo? Lo que sea finito, sea lo que sea. Dale, nos fuimos. 15 segundos. ¡Algo! Esa misma, esa misma. Esa misma. Esta es nueva. Yo quiero ver esto. ¡Ajá! Vamos, finito. ¡Hija de antes! ¡No! ¡Es a rayo! ¡Ok! Está bien finito, te creo, te creo, te creo. ¡Ok! ¡Ajá! ¡Muñaño! ¡Casi me sirve, casi me sirve! ¡Ok! Ella me la puso, mira, me sirvió. ¡Finito! Por los próximos 50 dólares. Ella me tiene que buscar cualquier cosa ahí. Por 50 dólares. Cualquier objeto que empiece con la M. Con cualquier cosa. Con la M de McDonald's. Cualquier objeto que empiece es con la M de McDonald's. ¡Vámonos! ¡Los fuimos! 15 segundos. Con la M. Con la M. ¡Los fuimos! ¡Los fuimos! ¡Los rayos! Hay un montón de cosas. ¡Vamos, Carmen! ¡Vamos, Carmen! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡Vira la mesa! ¡Ah, manzana! ¡Sí, manzana! ¡Eso! ¡Manzana! ¿La manzana? ¡Una manzana! ¿Ya está? Ok, próximo. Ya tiene 150. Doña Carmen. Próximo reto. Doña Carmen viene. Doña Carmen. Ajá. Usted viene de la República Dominicana, ¿verdad? Usted se viene de la República Dominicana. Sí, sí. De la República Dominicana. Pues, Doña Carmen, como yo sé que ustedes bailan bien Chévere Merengue, usted va a tener... Cámbiame el tiempo ahí para 30 segundos. Usted tiene que bailar 30 segundos un merengazo abambichado con Finito. Bailar 30 segundos Merengue. Conmigo. ¡Suéltalo, Finito! ¡Los fuimos! ¡Eso no sabe bailar! ¡Dale, Carmen! ¡Báilalo, Carmen! ¡Se aprendió esto! ¡Viene! ¡De la Opa! ¡Au! ¡Ella sabe lo que quiere! ¡Ahí está! ¡I-Porty! ¡Wepa! ¡Wee! ¡Brinquito! ¡Ahí está! ¡Qué swing tiene Carmen! ¡Swing! ¡Uy! ¡Ave María! Y se acaban de llevar los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de McDonald's. También le vamos a estar enviando, mira, esta caja. Esta caja bien bonita, bien chévere. Mira ahí. ¡Qué chulería! ¡Ave María! ¡Qué chévere! Todos esos productos se los vamos a enviar allá, doña Carmen. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y ya yo estoy listo. Mira, vamos con los saludos de Tatín. ¡Dímelo, Tatín! ¡Uy! Y aquí estamos en vivo y a todo color. Oye, Tatín. Dímelo, dímelo. Estamos listos. Este sábado vamos para la fiesta de Fajardo. Fajardo, vamos a estar allí. A las 6 de la tarde. A las 6, a las 6. A las 6 de la tarde, gracias a la Administración Municipal y su alcalde. Este sábado es bien importante. Míralo ahí, ya lo tenemos. Este sábado, fiestas patronales y carnaval fajardeño, que es mañana. Mañana, ya comenzaron hoy, pero Puerto Rico gana. Va a estar a las 6 en punto. El show de Puerto Rico gana. Venga a tomarse fotos con nosotros, a disfrutar y a ganar premio, porque estamos llevando efectivo para regalar al público. Y los participantes son del mismo público. Así que, bien importante, bien bonito. Gracias a nuestra buena gente de Fajardo, la Administración Municipal. Jadis. No se lo pierdan a nadie. Mañana, Puerto Rico gana en Fajardo. ¡Para allá! Y después de nosotros, Grupo Manía. ¡Uh! ¡Claje party! Y antes de nosotros está el show del Trotamundo a las 3 de la tarde. Así que eso va a estar buenísimo. Y Grupo Manía viene después de nosotros. A Grupo Manía nos pusieron a frente para que llegara mucha gente. Tú sabes, Grupo Manía. Saludos. Me voy a quedar porque quiero ver a Banchi a los muchachos. A mí me encanta Grupo Manía. Y yo voy con la gallina turuleca. Y Tatín va con la gallina turuleca. ¿Qué pasa? Ahí está. Tatín, 30 segundos. ¡No fuimos ya! Ramiro Reyes, abuelo de Noel. 30 segundos. Candidía Mercado y su nieto Edwin, que se recupere. Q, 30 segundos. Roselena Villegas, Carmen Pinto, Juan Alberto, Rafael, Belmar y Natalia, que son Morales, Leonardo Benítez, Guanda Resto, Marisol Ortiz, Oscar Pérez. ¡Cambia, papá! Cruz Cartagena, Tomasita Agosto, Adalí Cumple, Johanna Arminda y Mariscal te mandan muchas saludos de Juanita, Marumbo a la rumbera, Alexi Bateta, Escalera que cumplió año, Virgen de Calle y que también cumplió año. ¡Tarán! Ese es demente, Tatín. ¿Ah? ¿Demente? Yo voy a una pausa, vengo ahora, este Puerto Rico gana, vengo rápido. De la venta, Chacho, sigamos rápido, en el doble atro, ¿quién gana? ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán!